Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo dos con la libertad de avanza. Y el domingo pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad para vos es lo mismo mi ley que nosotros? Sergio, Sergio. Me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a mi ley como bien a la derecha, es un monstruo, después le arman las listas. Y sí, y sí, lo llamás a la unidad nacional, el otro día llamaste a la unidad nacional, te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a mi ley y a Villarruel. Vos sabés con quienes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que chicanitas, no, si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda. Porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milei como reconocieron desde Berni, hasta Juan Grabois, no al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabés qué? No estamos en un ballotage. Sergio, no te apures. Gracias, candidata.